hola relajado sean bienvenidos a este nuevo vídeo donde va a estar reaccionando a un chino como capítulo 4 donde nos quedamos bueno que aqua ya ahora sí pudo sacar una muestra del director que fue un cigarrillo tal cual yo pensé que iba a cortar un cabello algo así pero pues un cigarrillo no también conocemos más de cana que hay que admitirlo cana es una gangue waifu también las cosas como son pero bueno vamos a ver qué sucede en este capítulo lo que vamos a ver a cual sí ves y bueno el director de su padre no es no creo van recibe la parece ese director de esos que vale dar la vida pero bueno bueno más o menos pero bueno relajados si les gusta esta video de acción no olviden de poner su relajado like suscríbanse y comparte vídeo para que tienen más relajados no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos ahora sí relajados vamos con el capítulo hay con el agua que está todo loco ah siguen ahí pensaba que ya hubieran terminado bueno también el edificio está un poco jodido de los techos delante de corte así ver que siguen aquí no le gusta meterse la mente en la lluvia yo no lo hago porque me enfermo y fácil no hay personas que les encanta cuando ven lluvia salirse con si tuvieran mañana no sé a no y si sigue lo que sí que para los que empiezan a ser actores les debe de dar pena no al principio no un montón de tantas cámaras no depende de que tantas pero igual el miedo de saber si lo haces bien mal vamos a estar más de cara eso me gusta no me está bien o ya lo le dan en los comentarios que creen de cana médico malo que se están usando el rostro de cana para atraer al público de la serie que están haciendo pero eso tiene una estrella no si tiene una estrella a lo mejor por el protagonista puede mejorar las cosas de la serie quién sabe es que si se ve muy distinto lo mejor que te va a ayudar ahorita dije como es saco así de que era como acasado por cómo es actualmente este a eso está cosa así se lo propone lo hace muy bien no va a ser así como si fuera de la lista esto le está apoyando le está gustando le están haciendo algo más sencillo aquí puede levantar bien cabrón de la serie el señor mismo me está emocionado pero lo hacemos no 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 Ah, cabrón, lo hace muy bien, güey. Esto sí fue un golpe de verdad, güey. ¿Qué pedo? Sí, ¿no? Porque... Alla, ¿verdad? ¡Ahí, no! Así fue, de verdad. Este, si me gustó, eh. Hasta me doy a los calabrios ahorita. Ahora que nadie nos lo mostraron, pero bueno. Pero... Se supone que estos son para estar dibujando, ¿no? Que por cierto, realmente existirán. Esa espantallosa. Esa espantallotas, porque... Creo que he visto una serie de dibujo, güey. Tan gigantesca. Ya me olvidan los que saben dibujar, ¿no? O sea, hay de esas muy gigantescas. Pues si vienen la escena que hicieron, está mejor. No, pero la siguiente cara sí les va a ir muy bien, eh. Con esa escena. ¿Está gustando? Sí, me está gustando, güey. Y si pasa el tiempo, pueden mejorarlo honestamente. No, también lo invitaron. Bueno, a pesar que fue... Me quedan las escenas, ¿no? Pero no. ¿Qué? Me quedan las escenas. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Sí, sí le gusta, eh! Así que sí le conocen, sí. no sé vamos a empezar a querer la cana espero que no pase igual algo como de ahí por favor como edad este güey jajaja parece que el güey es solo de todo igual ah bueno pues ya bueno si me nada de ahí es que eso es cierto y los ojos el trabajo me ocupo de ella de varias maneras pero queda algo al cambio y es una cara pedido le va a pedir actuar un gran tichonecitos que pedo de cita bueno y se lo va a hacer todo lo que tenga que ver con su venganza lo va a hacer ahora si van a ir a la escuela ahora si después de tanto de lo que vimos en el ultimo bueno en el primer capitulo al fin ya no recuerden mucha aire la tristeza no si no se vienen las cebollas oye que lo ve como me saco acá en la escuela bueno que eso es lo más normal no que temas que repite chicos sin lo de pruebas una modelo se ve que conoce a todos hasta streamer tenemos de todo eh solo que el agua con un rostro muy maniático muy bueno pero que si que por lo que vean no tienen mochilas y eso o sea es muy distinto jajaja ay no baches ese es en serio en serio en serio hay patas de tabeza nami katobuki hasta eso buscó y la vez como de la cual no saben bien qué pedo con él que pedo ya me dio un poco de pena que un montón de artistas yo también estaría abrumado de tantos actores actrices hasta esto es un estudiante increíble a la verga esos ojazos se me asemejan a un animal a la pena la que estamos conociendo jajajaja eso a ver si no no sé o viene se va a hablar jajajaja 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 ya se le dijo eso si desconoce es que es que él ya todo no ha hecho algo que digamos que la reconozcan jajajaja si por eso bueno es que si es la diferencia pero me hubiera gustado ver cómo es la clase de agua no nos lo mostran jajajaja autónoma ¿quién? ¿ah le va a decir a ella? le va a decir la cana que se mueva un idol bueno le quedaría honestamente lo que sí no sabemos si sabe cantar pero bueno relajados espero que les haya gustado este video de acción la actuación de Aqua estuvo muy buena honestamente muy buena que hasta me yo es que lo vi igual de cana jajajaja igual de cana que para mí tal vez sea la waifu ¿no? del anime ¿no? no sé si haya más waifus ustedes de los que ven el manga o no sé si también hay novelas eh hay mejores waifus ¿no? jajajaja pero bueno quieren bueno Aqua recomienda cana para que ayude a la hermana para que se vuelvan unas idols eso sí se ya hace pendiente ¿verdad? cana lo que sí de cantar no sé si sepa cantar la cana pero bueno eso ya es otra cosa ¿no? está ya curioso eso me gustaría ver que fueran idols esta cana pero bueno hay que esperar la próxima semana lo bueno que también ya ya bueno ya vimos que bueno ya le hacía a la escuela después del final del primer capítulo porque ya el segundo y el tercero pues todavía no nos mostraban nada bueno un poquito así de la escuela pero que entraran pues no ahora sí lo único que sí faltó es ver como de la clase eso es lo que me hubiera gustado ver pero bueno hay que esperar a ver si lo muestran ¿no? para la próxima semana otro capítulo no lo sé pero bueno relajados si gustan unirse donde hacemos directos en la plataforma morada son totalmente bienvenidos y si gustan también unirse a nuestro grupo de discord ahí está bajito en la descripción bueno relajados cuídense mucho nos vemos hasta la próxima bye bye